cordial saludo para este tutorial aprenderemos a manejar la herramienta de creación de cuestionarios bueno lo primero que debemos hacer para crear un cuestionario es ubicarnos en el tema que necesitamos trabajar en este tema de ambientación y llegamos a activar edición por medio de este botón que encontramos al lado derecho superior activamos edición y aquí nos van a salir todas las herramientas en la parte inferior aparece este vínculo que dice añadir una actividad o un recurso esta actividad o recurso al darle clic aparece esta ventana en la cual vamos a seleccionar la herramienta cuestionario la herramienta cuestionario es la que nos va a permitir hacer las evaluaciones después de señalada damos agregar y empezamos a configurar el cuestionario de esta pantalla aquí la de configuración entonces el nombre del cuestionario le damos examen 1 o prueba 1 como ustedes lo deseen llamar hacemos una descripción bueno aquí lo que vamos a hacer es una descripción de lo que va a tratar el examen seguimos en la parte de temporalización qué es en donde nosotros vamos a programar la fecha del examen cuando se va a abrir este cuestionario entonces ponemos la fecha inicial ponemos la fecha donde se cerrará el cuestionario y vamos a poner un límite de tiempo este límite de tiempo puede ser en minutos en horas en segundos días semanas como no estemos vamos a ponerle este cuestionario 20 minutos lo que va a suceder es que cuando el estudiante abra entre esta fecha el cuestionario va a tener solo 20 minutos para responder este examen entramos en la parte de calificación en la parte de calificación ustedes van a programar acá cuantas veces puede presentar al estudiante el examen en un examen normal vamos a poner solo un intento listo eso es lo principal para hacer la configuración de nuestro examen seguimos a la parte de esquema y vamos a ponerle acá donde dice página nueva vamos a ponerle todas las preguntas en una página para que todas aparezcan de una vez cuando el estudiante ingrese vamos a darle guardar los cambios y mostrar y hemos programado ya el examen y acá lo que venimos a hacer es editar este cuestionario ya después de que hemos editado el cuestionario ingresamos a poner las preguntas bueno acá ya en la parte de edición vamos a encontrar el tipo de calificación entonces vamos a poner acá el porcentaje que vale la evaluación y vamos a iniciar agregando las preguntas en este caso podemos agregar desde acá o podemos abrir la ventana del contenido del banco de preguntas desde acá de mostrar que es lo que podemos hacer aquí podemos buscar la categoría en este caso la que él trae por defecto es esta que se llama examen 1 que fue el nombre con que creamos la actividad al señalar la de examen 1 vamos a empezar a crear la pregunta desde esta parte crear una nueva pregunta y hay varios tipos de preguntas voy a hacerlo con solo dos preguntas la verdadero o falso que es una afirmación que debemos poner vamos a darle a agregar y se me abre la configuración de ese examen vamos a darle un nombre a la pregunta pues por defecto vamos a ponerle que es la pregunta número 1 y vamos a hacer acá lo que es la pregunta en sí vamos a poner este como la capital de Colombia es París como es una negativa entonces vamos a ponerla acá que la respuesta correcta es falso y estos otros espacios que ustedes van a encontrar acá como retroalimentación general es para saber de dónde sacaron ustedes esa pregunta en caso de que él conteste verdadero ustedes le pueden dar una retroalimentación si contesta falto que es la correcta en este caso la pueden felicitar o decirle de dónde salió también la pregunta vamos a guardar los cambios y continuamos en el desarrollo del examen en este momento el examen no tiene ninguna pregunta simplemente estamos creando un banco de preguntas aquí ya va la que acabamos de hacer vamos a crear otra pregunta pueden crear preguntas de opción múltiple acá en opción múltiple entonces que pueden encontrar ustedes pueden encontrar preguntas tipo X entonces vamos a darle el nombre a la pregunta voy a ponerle esta que es la número 2 digamos un periférico de entrada del PC vamos a seleccionar las preguntas entonces aquí van a aparecer la A, la B y la C vamos a esta parte donde dice respuestas no hay necesidad de ponerle las letras porque la elección 1 entonces él me la va a tomar como la A o la va a tomar aleatoria entonces vamos a poner aquí digamos vamos a poner varios entonces vamos a poner por ejemplo el monitor que es de salida como no es correcta entonces vamos a dejar calificación ninguna vamos a poner otra impresora este es de salida también entonces calificación ninguna vamos a poner por ejemplo el teclado que si es verdadera este es verdadero entonces vamos a ponerle 100 porque es la correcta y podemos agregar alguna otra las opciones que quedan en blanco él no me las va a tomar si necesito más de 5 opciones puedo agregar otras 3 más por cuestión de espacio que necesite más respuestas en este caso solo necesito estas 4 voy a dejar esta en blanco no me la va a tomar y voy a guardar los cambios nuestro banco de preguntas en este momento ya está quedando alimentado y puedo poner las que yo desee 10, 20, 30, 50 esto es muy bueno porque me va a dar la opción de que a cada estudiante le aparezca aleatoria una cantidad de preguntas como puedo hacer esto entonces hay varias formas de poner las preguntas en el cuestionario la primera forma es seleccionar las preguntas que necesito desde estas flechas azules que ustedes ven acá entonces él me las traería hacia acá que es el cuestionario entonces ahí sería para traer las que yo quiero la otra es seleccionarlas todas desde acá y llevarlas al cuestionario y hay otra opción que es aleatorias entonces ustedes en la parte de abajo van a ver acá el listado si tengo 50 preguntas y no solo necesito 5 entonces seleccionaría aquí a las que hay en este caso solo me va a mostrar 2 porque son las únicas que tengo allí pero puedo agregar aleatoria las preguntas voy a agregar estas dos que tengo acá las selecciono y les voy a añadir al cuestionario observen que ya me quedaron en el cuestionario las preguntas que es lo otro que voy a hacer ahora entonces les voy a comprobar como me han quedado las preguntas allí al lado izquierdo ustedes van a observar en la parte de administración que dice vista previa vamos a darle clic allí y ahí me va a mostrar el examen como esta quedando este es mi examen y el estudiante simplemente va a responder nuestro examen aquí van a aparecer las preguntas cuantas hay ya cuando la ha respondido va a decir siguiente y el le va a sacar una opción las respuestas guardadas que puedo volver al intento o sea para hacer alguna corrección o simplemente le va a dar enviar todo y terminar esto ya es a nivel de estudiante que aparecería y aquí aparecería cuáles quedaron buenas y cuáles quedaron males vamos a regresar al cuestionario puedo seguir agregando más preguntas entonces recuerden que ustedes seleccionan la categoría y ahí van a aparecer las preguntas que estoy introduciendo puedo poner muchas más y que es lo que voy a hacer ahorita entonces voy a entrar a mirar el examen desde el curso en este momento lo tenemos en la parte final aquí está el examen y lo que van a ustedes a ver es todas las opciones del examen como me quedo configurado como yo lo respondí me va a aparecer esto pero ustedes como docentes pueden entrar a revisarlo en la parte que dice aquí resultados en la parte izquierda entonces van a al ponerle resultados les va a aparecer acá el listado de los estudiantes que han hecho el examen y cuánto sacó cada uno de ellos en la parte izquierda los estudiantes mientras lejeron una forma de despertar y que